Hola señoras bonitas, bueno les cuento que nos vamos a hacer la rutina, permítanme, nos vamos a hacer la rutina del skin care que yo me hago por las noches, les cuento que me terminé de bañar y ahora se me pelaron los cables y me puse a lavar el baño después de haberme bañado, o sea el toilet y eso, el piso y todo eso. Últimamente lo que he estado haciendo es, permítanme, últimamente les decía que lo que he estado haciendo es pasarle estas toallitas al piso porque siento que así como que recojo y limpio a la vez, quería comprar de esas toallitas que son de las, se me ha olvidado el nombre, pero se me hace mucho más eficiente agacharme y hacerlo, entonces en lo que aprovecho y limpio el toilet hago eso, viene que quiero comprar un adorno para ahí, esa pared para que se vea bonita, como algo verde, no sé, pero estoy tratando de ahorrar, entonces no hemos salido con Ángel desde que comenzó el año, creo que salimos solo como una vez, o una a dos veces, no hemos ido ni a Target, bueno cancelado, no me voy a hacer skin care nada porque mi esposo, vamos a ir a comprar la comida, vamos a ir a comer con, vamos a ir a comprar comida, comida, bueno vámonos, comida, me quiero la cobija, cobija no mi amor, no, me quiero, bueno póngase los zapatos por favor May, póngase los zapatos vamos a ir a comprar la comida, chicas creo que si les enseñe como quedo ahí, muy rápido porque se va a meter el zancudo, bueno vamos a ir a comprar chipotle, vamos a comprar chipotle, uy está cerrado, ahí ya quedo, ahí ya quedo, ya lo vamos a agarrar, voy a amarrar a Angelito, mami, ay lo siento, lo siento, cuidado porque ahí anda el perro Ángel, hola hola ya mi amor no está en la casa hijo, papi está en la casa, ahorita lo vamos a venir a traer, ok? vamos a ir a comprar la cena, para poder cenar, si fuéramos asiáticos no hubiéramos comido eso, el gato que está ahí, mira cuidado que hay un perro, adiós, adiós, bueno vamos a comprar la cena, ahora vamos por el plato de mamá, en el 2 de mamá, agelito, dije, solo en un lado, en un lado, oye, yo quería que estuviera a 80 y pico, pero va a estar bien, está rico, no va a estar frío, ¿Qué haces, mamá? 52, 66, la máquina. ¿Qué serviría para comer la miel cuando me lleve mi manche o angelito? Por cierto. ¿Ya la vamos a la cama o no? May, ya está la comida, May, venga. ¿No puedo sí tener? Sí puedo, ¿verdad? Sí, sí puede. Toma, quiere ver. Te puse, mami. Mira, acá viene la miel. ¿Quién quiere ver? Salve, mami. ¿Quiere blue eyes? ¿No quiere blue eyes? No, quiero fresas. Este, mira, tú me... Yo voy a que te iba a decir, que sí. Cortadas. Quiero fresas cortadas. Y ahora sé, angel. Hola, angel. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me permito. Por el alimento. Por el salud. Por el salud. Por los some regreses. Gracias a Él. Por los some regreses. Al comer. Al comer. A comer. Al comer. Amén. Amén ¿Quieres miel? Sí Mira mami, ya le puse la nariz ¿Arriba? Sí Qué rico Agárelo con la mano Así mire, doblelo Como quesadilla Mira, prueba así Pruébalo Te lo voy a dejar por si lo quieres probar solo uno, ¿ok? ¿Qué es lo que quieres hacer? Este Pongamos bien la empresa, bien rico Aquí lo voy a dejar, ¿ok? Por si le quieres probar Ay, señor, qué frío Estoy haciendo fuera ¿Ya? Mira, 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 mira La cocina Y la cocina Y la cocina Sola ya, inclusa La cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como queda el piso Ahí se ve que ya se está secando Pero no queda tan mojado Pero tampoco queda seco Queda un poquito como húmedo Se podría decir Esto es algo que yo utilizo cuando... Pero eso es algo que me gusta utilizar cuando de verdad No quiero hacer como una limpieza Súper profunda Sino algo así como Rapidito Para que esté limpia la casa Si es trapeado No haya basura Y no tener que trapear Lavar el trapeador Y aspirar Sino que todo como de un solo Entonces a eso lo hago Ahora lo que voy a hacer Es voy a limpiar acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado me llegó de Shein Miren Miren qué bonita está Es así como bien primaveral Trae florcitas De colores Entonces esta se la voy a poner a esta Para ponerla allá en medio Y darle como un toquecito De primavera a la sala Porque Pues ya casi Entramos en primavera Hoy está haciendo un frío Hoy quería yo lavar el porche Lavar aquí en frente también Porque quería hacer así como una limpieza de primavera En el patio Porque hay polen por todos lados Se ve verde por todos lados Pero Lo dudo que eso vaya a pasar Porque está haciendo demasiado frío Y yo con frío No funciono Yo con frío no funciono Entonces creo Ay, ay, ay Ya lo rompí Creo que no No va a pasar ¿Por qué no le quito la funda? Porque Tiene solo la esponja Abajo de la funda Es como solo la esponja Entonces la verdad No quiero hacer ese Reguero de esponja Por todos lados ¡Mamá, mira! ¡Qué bonito, mi amor! Póngase calcetines ¿Por qué no? ¿Cómo no? Póngase calcetines ¿Por qué no? Ah, yo pensé que No, no es ¡Mamá! La niña va a jugar fútbol parece Porque anda En el uniforme del real ¡Mamá, madre! ¡Listo! Miren Miren qué bonito quedó Miren qué bonita está ¿Qué les parece? Esa funda en Shein La he sido pedida El año pasado Como les digo La voy a poner allá en medio Y vamos a quitar este de blog Os sabe mucho mejor Solamente colocar la funda Porque miren qué bonita se ve Y ahora te voy a poner la otra Amarilla Como por allá Y ya Miren Ustedes me dirán ¿Por qué tanto cojín Jenny? Porque saben que Yo soñé con tener Bueno, no es que soñara Pero me gustaba Ver cuando estaban Como los seccionales Así Claritos Y llenos de cojines A mí me gustan Entonces por eso Por eso Por eso le puse Creo que demasiados cojines Aquí siento un olor Como No sé Siento un olor rarito Pero bueno Miren Esos son los que ya tenía Que los compramos En un super precio En Sam's A dos por Veinte dólares Y siento que es un tamaño Bastante bonito Eso ya los tengo de años Que siempre los pongo Para primavera Entonces miren Ahí quedó Siento que se ve bonito Ese está súper bello Este tiene así como Verdecito No sé Siento que le da Como un toque diferente A la sala Y me gusta Lo único es que siento Que se ve raro Que sea muy pequeño En medio de los grandes Entonces ya voy a ver Cómo lo acomodo De diferente manera Pues aquí tenemos esto Que es más primavera Que esto no se puede Y los cuadritos Bonitos No sé Quisiera moverlo de acá Porque aún no sé La verdad Pero bueno Ahorita voy a doblar Estas cobijas Y las vamos a guardar Bueno listo Ya trapeé el pedacito Que se puede trapear Aquí en la sala Oh ahorita puse a lavar Les vamos a dar Ahorita puse a lavar Quizás algunos de ustedes Se acuerdan Porque yo hice un video Que es uno de los videos Que tiene más vistas Acá en el canal En donde decoraba Esta camita Que es la primera base Que pues nosotros Con Ángel compramos Cuando nos Acompañamos Entonces Esta fue la primera Que tuvimos Y esta fue la primera Que decoramos Cuando yo hacía videos De decoración Y la tengo acá En el cuarto De Que es en donde Se queda mi sobrina Mi hermana Mis hermanos Cuando vienen Y se quedan a la casa Entonces ahorita Lo que yo quiero hacer Es quiero ponerle Porque como ando ahorita Con ganas de ponerla bonita La cama Y voy a poner La funda Que tengo en mi cuarto Tengo que comprarle Estas sábanas Para siempre tenerla Así como bonita Este también Era uno de los cuartos En donde a veces Se quedaba mi mamá Cuando venía Entonces La quiero poner Bonita El cuarto Hay varias cosas Que tengo que hacer Que obviamente No he tenido tiempo De hacer Por el tiempo Que tengo Un poquito reducido Ahorita que estoy trabajando Pero pues ahorita Voy a tratar De trabajar un poquito En esto en la casa Voy a seguir trapeando Y ya les muestro Que vamos a hacer después Ok Va a venir Ivonne Entonces parece Que vamos a ir a Chick-filet A los niños Para que jueguen ahí Un ratito Y ya después Veremos Que hacemos No you make me smile You're the solution You are 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 the solution You are The solution You are 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 The solution You are The solution You are the solution You are the solution I'm everything I needed I never thought I'd meet someone like you You know you are the reason The reason why I feel like I can fly When you're about to day and night I love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down here You make me smile You're the solution You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are You are the solution You are, 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 you are the solution Yo feliz. Miren la cocina, está súper limpia. No voy a cocinar hoy al almuerzo porque Anil llevó al almuerzo. Y miren. Miren, a enseñar les venía yo a hacer las tomas del después de mi casa limpia. Que mis muchachitos ya botan las cogidas. Claro que está su cama. Bueno, ¿saben qué? Esto a mí antes me daba como... Hace que me comenzara a hervir la sangre. Pero no, chicas, ya no. Ya no porque ya saben ustedes. Un día ya no va a haber más desorden en niños y ahí lo vamos a extrañar. Pero disfruto esos minisegundos que la puedo ver ordenadita. Bueno, miren. El intento se hizo. Miren, este ya está todo apachurrado. Y pues es mi realidad. Yo no vivo en una casa que está todo el tiempo impecable. Pero sí trato la manera en la que esté ordenada la mayor parte del tiempo por mi salud mental. Porque siento que mi mente está como más limpia, más en orden cuando la casa está más ordenadita. Cuando la casa se ve un poquito más como junta, como más ordenada. Y la verdad es que me hace mucho bien a mi mente. Cuando la casa está patas para arriba yo siento que ando sucia. Yo siento que ando desordenada. Siento que ando con las greñas paradas. Me siento fatal cuando la casa está patas para arriba. Pero no es porque estoy obsesionada con el desorden. Sino es porque siento que eso me ayuda mucho a mí a tener paz mental. Pero bueno, también en los momentos en los que está así como desordenadita. Está bien, la verdad. Está bien. Pero miren, ahí está. Se ve bastante bonito. Ya se ve como diferente. Porque ya se viene la primavera. No es un video de decoración, obviamente. Pero es un video así como de dándole un toque diferente a mi hogar. Con tres cojincitos. Con tres cojincitos que ya tenía. No gasté. Esto pues va en el cuarto de los niños. Y ahorita lo que voy a aprovechar es que voy a ver que les voy a poner a los niños para... No, y si les muestro aquí, miren. Les voy a mostrar para que ustedes vean que no hay mentiras. Aquí lo único que me dejaron hacer los niños fue trapear. Y pues ya con que esté ordenado llega Anansia. Aquí Maylene dijo que ella había ordenado su cama. Así que lo único que hice fue le puse la funda que ya está toda pateada. Porque obviamente ya saltaron en ella. Los ositos que es su decoración. Y aquí tienen una casa. Una casa de... ¿Qué dijo que era? De vestidor. Dijo ella. Entonces ahí se lo voy a dejar porque es fin de semana. Están de vacaciones. Entonces pues quiero que ella usen su imaginación. Pero lo que cabe, la casa está ordenada. Está junta. Muy bien. Terminamos. Me voy a poner ahorita a ver que les pongo a los niños. Yo quiero llevar a Chiquilei. Que supuestamente hoy les van a dar... Es la temporada del rodeo. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a ver qué les voy a poner de ropa. Y ya nos comunicamos nuevamente con ustedes. Bueno, estamos ahorita en vivo en Tiki Toki. Digan hola. Hola. Van a salir en mi YouTube channel. Ahí están, ve. Miren, estamos aquí en vivo porque ya terminé de limpiar. Ya quedó la casa limpia. Y ahorita estamos aquí en el chismecito un ratito. Vayan a seguirme a Tiki Toki. ¿Cómo es mi user? Jenny. Así facilito. Jenny y ya. Jenny Callejas. Ok. Mi user de Tiki Toki es arroba Jenny Callejas guión bajo. Ok. Por allá las espero. Vamos a hacernos acá licuadito. Vamos a ponerlas por acá. No, se se arruinó porque ya no quiere. Mira. ¡Ah! ¡Ah! Tengo que decir que es emocionante. Se me rompían bien ese hueso. ¡Qué pasmada! ¡No! ¡Me chorré toda! Mira. Estaba grabando. ¿Gramaste? Sí. ¡Ay! Miren lo que me pasó, chicas. Solo a mí me pasa. Miren. 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 Ahorita tengo que poner a lavar esto porque si no se me va a arruinar tanto que me gustaba. Y todo, todo es verde. ¡Hasta lavar esto! 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 ¡Hasta lavar esto!